Hola, soy un ataqueero aquí, uno de los de salidas, ¿no? Plaza, yo soy uno de los sobrevivientes del 68. Un macanazo que me dio la policía. Gracias a Dios, a ese macanazo estoy vivo. Porque los compañeros que me acompañaron, dos de ellos, desaparecieron y nunca se supo de ellos. Yo ese movimiento lo viví aquí en Monterrey. Estaba iniciando la prepa en la prepa 1. Después he seguido en movimientos, aquí también participando en muchos movimientos de jóvenes, de gente que han participado en muchas cuestiones políticas. Nunca, en todo ese tiempo, desde el 68 a la fecha, jamás había visto un movimiento tan espontáneo y tan auténtico como el que vivimos el día de hoy. Los felicito. Los felicito. Y que este aplauso, este aplauso vaya para que no bajen la guardia. Es un movimiento auténtico, democrático, que no debe de ser apoyado y tampoco debe de ser suplantado por ningún partido político. Esto es importante, muchachos. El artículo 39 de la Constitución dice, el pueblo en cualquier momento puede alterar y modificar la forma de su gobierno. Pero tenemos que ser organizados. Jóvenes, no bajen la guardia. Organícense. El movimiento 132 se reúne todos los miércoles aquí en el parque, en la plaza de Aragoza, en el kiosco. Acudan, participen, asistan. Es importante. No conozco la hora porque no sé si alguno de los compañeros está aquí hoy. A las 6 de la tarde. Me informa que es a las 6 de la tarde. Los miércoles a las 6 de la tarde, aquí en la plaza de Aragoza. Así está. En el kiosco. Una cosa más que quiero darles testimonio. Yo soy tu público. Trabajé en Infonavit. El constituyente se quería estar, yo estuve construyendo esas viviendas. En uno de los sectores se le dio a la CTM, un hijo de Fidel Velázquez. La única vez que asistió, le pregunta uno de sus chichicles, jefe, las casas están muy mal hechas. Lo aceptaban. Y yo doy testimonio de eso porque yo estuve supervisando esas viviendas. Entonces, le pregunta, jefe, ¿qué vamos a hacer cuando los trabajadores protesten? Y dice, no te preocupes, necesitamos la casa o los corremos del trabajo. Y fue lo que hicieron. Hay muchos compañeros ahí que perdieron la casa o los corrieron del trabajo. Yo ahí vivo. Afortunadamente, logré que me dieran una casa. Y batallé, lo que no tienen idea, a pesar de ser trabajador de Infonavit. Y batallé más de 15 años para que me dieran la vivienda, porque no me la querían dar. A mí me corren de Infonavit porque agradecí en Junta de Vecinos a los trabajadores. Y desde entonces he andado pululando. Después, como empleado federal y después como empleado del Estado, me corren también por denunciar que están contaminando los mantos friáticos de Semeprode. He participado en cuestiones ambientales en Valle de Reyes, en la pastura. Pero nunca, nunca había visto un movimiento tan auténtico, tan real como el que está surgiendo ahorita. Esto va empezando. Es el inicio. Ustedes son el presente. Ya no son el futuro. Son el presente de México. Tenemos que seguir adelante. No desfallezcan. Sigamos adelante. Un dato más. Al Copete lo eligió un poco menos de 19 millones de mexicanos. Gente que vendieron su voto. Que por un 50 pesos que les depositaron una supuesta tarjeta, que a muchos ni siquiera les pagaron. Incluso, yo fui a San Pedro, al Comité del PRI, y me tocó ver mucha gente que estaba pidiendo que les pagaran ese dinero. Y les dijeron, ¿saben qué? Tengan esto. Ándale. Y eso se lo van a seguir repartiendo. Pero, eso estamos al consciente. Ese, se lo vamos a regresar. Se lo vamos a dar por donde, ya saben. Por eso, es importante. No se voy a estar viejos en los que quieren gobernar. Se van a aceptar, pero les va a costar esto, señores. Tenemos que quedar aquí adelante. Por eso, no hay fallecia. Gracias, muchachos. Gracias, Confección Gaitán. Gracias, compañero. Gracias, compañero.